Música Señores, otro caso más, que hay que aclararlo de otro joven que perdió la vida cuando estaba detenido en un cuartel de la policía. Esta vez el caso no se trata de un joven dominicano, se trata de un joven de nacionalidad haitiana que había sido apresado allá en Moca y que los policías se lo llevaron. El joven de nacionalidad haitiana murió en el cuartel policial de Moca en situaciones que aún no se aclaran. El fallecido es José Len Jean, de 20 años, quien fue herido por miembros de la Policía Nacional el pasado viernes. Él salía de la bomba de poner combustible a su motor y la policía lo mandó a detener y por el miedo de no tener papeles, él salió huyendo de la policía y le dieron dos disparos. Cuando su primo, Wilfredo, Wilfred Paneller, contó que le dieron esos dos tiros a este joven cuando salía. Fuentes aseguraron que Jean fue presentado al Ministerio Público por robo y porte ilegal de armas de fuego. De su parte, las autoridades policiales aseguran que Jean fue trasladado en dos ocasiones al hospital Torigo Bencosme, de esa localidad de Moca. Señores, ahí está. Este caso, confuso, muy confuso, pero se trata de un nacional haitiano que había sido mandado a parar. Pero, como usted sabe, que los haitianos lo están subiendo a la camiona, ahora, donde quiera que aparece un retén, los haitianos no quieren que lo chequeen, porque ellos saben que andan sin documento y que si lo chequean, fácilmente lo suben a la camiona. Entonces, le están corriendo, pero eso no tiene que decir que usted le entrate a tiro y que usted mate a una gente por eso. Entonces, ahí está. El caso es que el joven estaba preso y estaba vivo, pero ahora está muerto. Y esto amerita que se haga una investigación profunda y que se sancione a los que andan abusando en esa policía. Seguimos con más.